Gustavo Madero Muñoz, del Grupo Plural, a favor, hasta por cinco minutos. Les recuerdo que estamos discutiendo la ratificación del ciudadano Víctor Manuel Sánchez Colín como embajador en Costa Rica. Con la venia de la presidencia. Bueno, ya, estuvimos ayer en la comparecencia de la propuesta de embajador para el país de Costa Rica en la persona propuesta por Víctor Manuel Sánchez Colín, una persona con mucha experiencia diplomática y por eso le ofrecimos el apoyo para que hoy quede nombrado y asuma las funciones. Yo le hice una pregunta porque se me hizo muy curioso que él llevaba ya 10 años en Costa Rica y empezó primero como ministro, encargado de negocios y luego ya como encargado de la embajada y ahora sí asumirá ya como embajador. Me da mucho gusto esa situación. Pero en la misma intervención yo le hice una petición porque como senadores nosotros somos responsables de la política exterior. Si bien el gobierno es el que le ejecuta, es el Senado el órgano legislativo para supervisar y aprobar estos nombramientos. Hice un comentario que quiero en esa comparecencia y se lo hice a él con una petición. América Latina nos identifica en nuestra historia, en nuestra cultura. Somos hermanos y hoy estamos viviendo uno de los momentos de mayor crispación, división. Fíjense que durante esta administración del presidente Andrés Manuel López Obrador hemos tenido tres diplomáticos mexicanos expulsados de países latinoamericanos. Hemos tenido la irrupción de una embajada mexicana. La primera fue en 2019, la embajadora María Teresa de Bolivia fue expulsada. Después Pablo Monroy en 2022 de Perú y en Panamá Pedro Salmerón fue rechazado. Esto nos marca un evento sin precedentes. No hay en la historia de México una acumulación de desencuentros, porque aparte de estos expulsados diplomáticos mexicanos de países latinoamericanos, viene después el allanamiento y después viene el conflicto con el presidente de Argentina, el presidente Milley. La diplomacia se encarga de poner por encima de las diferencias ideológicas y políticas el respeto internacional. Por eso el encargo que le hacemos al embajador propuesto y que hoy será nombrado es que ayude a la reconducción de las relaciones de nuestro país con estos países. Ahora en muchos de ellos ya nos piden visas para poder llegar a estos países, cosa que antes no teníamos. Vamos enrareciendo la relación con estos gobiernos de cualquier espectro ideológico, pero es nuestra función y es nuestra obligación como Senado de la República el buscar el entendimiento y la reconducción. Por eso yo ofrecí que como Senador del Grupo Plural íbamos a votar a favor del nombramiento del embajador en Costa Rica, Manuel Sánchez Colín, pero con este encargo, que sea coadyuvante para reencontrar y reencauzar el diálogo latinoamericano de nuestro país con estas embajadas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, senador. Se concede el uso de la palabra.